¿Qué podemos hacer hoy, Anto? ¿Eh? Vale, ¿podríamos hacerlo? Vale, Anto, llama tu moto y ven conmigo, ¿vale? Voy a enseñarte una cosa que me acabo de comprar Te digo, te va a gustar, ¿vale? Yo creo que puede estar guay, ¿eh? Y después, en el siguiente vídeo que subamos, haremos misiones y todo, ¿vale? Vale, Anto Es que he dicho, vale, Anto y me he muerto Bueno, no importa No, tío A ver Vale, chicos Los que veis este vídeo Nos estamos comportando así porque, mira Yo, eh, soy un nuevo youtuber, ¿vale? Es que este es mi primer vídeo y así me está enseñando Por eso me comporto así, pero Poco a poco Chicos, esto es para ir a avisaros Que contenidos que podremos subir serán Fortnite Vienes 13 Y juegos así Bueno, etcétera Y, por favor, si veis estos vídeos Darle like y suscribiros, por favor No, tío No, tío Bueno Es porque es nuestra primera vez y nos da mucha gracia Bueno, mucha vergüenza, en realidad Bueno, ya Y cuando nos subamos a YouTube Bueno, pues Un poquito de vergüenza nos va a dar Pero Ya nos acostumbraremos Y ya nos comportaremos diferente ¿Vale? Y si podéis también compartir Este vídeo No, tío Y si podéis Bueno Admitimos que Se lo da un poco bien Porque vemos muchos vídeos así Me gustan mucho los vídeos No Bueno, ahora sí No, tío No me hagas reír A ver Es que Nos divertimos muy rápido Y así nos entretenemos Y vemos muchos memes Y por eso nos reímos Bueno Lo que hablábamos Por favor Si veis este vídeo Por favor Compartidlo Y empezaremos a subvisitar Respierdes Y así ¿Vale? Anto Algún Sí Bueno Luego Después de este directo Por las Por las ocho Que falta Que falta Solo una hora Por las ocho Nueve Haremos un directo De los cazafantarmas ¿Vale? Y os enseñaremos Un secreto Que os puede llegar a gustar ¿Vale? Y esto es para gente Que juega GTA V Pero Ya lo que he dicho Empezaremos estos días A subir Fortnite Plantas GTA V Bueno Viernes 13 Y así ¿Vale? Y es que hace nada Que he marcado aquí Esto Luego os voy a enseñar Una cosa que hay ahí ¿Vale? En el directo No, tío Bueno Vale Pero mirad Os vamos a explicar Un poquito Lo que haremos En el directo Y así Vale Haremos varias misiones Así para explicaros La sorpresa Que os vamos a enseñar Y Vamos a ser Los cazafantarmas ¿Vale? Pero Bueno Ya nos entendéis Y bueno En este vídeo Era para explicaros Lo que Bueno Lo que vamos a hacer ¿Vale? Bueno Las Os esperen Bueno Voy a Bueno Ahora mismo Esto se lo era para explicar Ya os he dicho Y Bueno Voy a curtir el vídeo Esto Y lo voy a editar Y todo Para que quede bien Y fuese en el directo Pues ya Bueno Ya empezaremos ¿Vale? Frosted Song ¿Vale? 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 ¿Vale?